Un invitado Faltan 20 minutos para las 7 de la mañana en Colombia 20 para las 7 En mesitas del colegio pues se ha suscitado una polémica y preocupación en la comunidad Por una propuesta de la alcaldía municipal Del alcalde, el ingeniero Andrés Guerrero Donde se presenta un proyecto de acuerdo por medio del cual se expide Y se actualiza el estatuto de rentas para el municipio de mesitas del colegio Y pues se ha suscitado obviamente la controversia Porque se trata de impuestos, se trata de dinero Se trata de cobrarle a los contribuyentes Incluso de subirle los estándares en los que se encontraba O se venían manejando antes de la pandemia Está con nosotros a esta hora el señor Jonathan Stig Noguera Él es concejal del partido de oposición para mesitas del colegio Y hacemos la claridad por qué Pues de eso se trata De que tengamos las voces generales De qué es y cómo es que se está presentando esto Concejal, bienvenido, muy buenos días Muy buenos días Jimmy Javier Un saludo para usted, para Juliet Para Guillermo, para la mesa de trabajo Para cada uno de los ciudadanos que escucha Cristalina Estéreo ¿Hace parte usted del partido de la U? Sí Jimmy Javier Tenemos la fortuna de pertenecer a este partido desde hace 5 años Desde que incursionamos en el tema de la política Siendo de la inspección de la victoria el concejal del partido de la U Bueno concejal, pues queremos conocer cuál es su posición Frente a este proyecto de acuerdo que ha presentado el señor alcalde Jimmy Javier Como lo venimos manifestando En días pasados el alcalde municipal Radica un proyecto de acuerdo Por medio del cual se expide y se actualiza el estatuto de rentas Para el municipio del colegio Y pues a partir de su radicación Genera una gran inquietud No solo por el partido de la U Sino por varios partidos Por el partido ASI También se presenta De alguna manera el inconformismo Porque finalmente Nos citan a 7 sesiones extraordinarias En donde Muy difícilmente se van a poder abarcar Todos los temas Que tiene un proyecto De tal envergadura Estamos hablando del tributo Del pueblo Los impuestos del pueblo Y que acabamos de salir De sesiones ordinarias En donde muy posiblemente Se hubiera podido Presentar este proyecto Y se le hubiera podido dar Un mejor manejo Al estudio Del mismo De alguna manera Nos coge De una manera apresurada En donde el estudio No se puede hacer muchas veces A conciencia Porque también tenemos que buscar La asesoría De algunos factores externos Y también tenemos que entrar A evaluar Que es lo mejor Para el municipio Dentro de lo que hemos manifestado La preocupación De generar Un alza En los impuestos No solo predial Sino de industria Y comercio A los ciudadanos Que hoy en día Están tratando De reactivar Económicamente Sus negocios Están tratando De reactivar Sus fincas En donde La siembra En algunas de las fincas Se comienza a generar Como una de las alternativas Para la evolución económica Nuevamente Del municipio Entonces También No queremos entrar De alguna manera A ser Un poco Apresurados ¿Cree usted que hace falta Tiempo para el estudio? Total Desde el inicio Desde la presentación Del proyecto Jimmy Javier Nosotros Indicamos que hacía falta Tiempo Porque Finalmente Lo repito Generarle Un alza En el cobro De los impuestos En este momento Es algo Desde nuestro Punto de vista El partido Es consciente Que es desacertado Porque Estamos reactivando Estamos reactivando Y cuando se está reactivando Se necesitan Tiempo Algún tipo De De ayudas Por parte De la administración Sea departamental Nacional o municipal Sí Dice usted Que falta tiempo Pero definitivamente Independiente Del tiempo Que falte No está de acuerdo Con lo que se está proponiendo O sea No es tema De falta de tiempo Ni sencillamente De no estar de acuerdo Con el proyecto En este momento Son dos temas El tiempo Y también ¿Cuánto tiempo puede requerirse Realmente O cree usted Dentro de su experiencia Como concejal Para poder hacer Un estudio Juicioso De un proyecto De estos Yo creo que un proyecto De estos Jimmy Javier Se lleva Mínimo Unos 20 días Y si se puede El mes completo Cuando se está hablando En unas sesiones Ordinarias Y adicional a eso ¿En qué sentido No estamos de acuerdo? En que Por ejemplo Indicaba Le indicaba Por fuera de micrófonos Que Respecto a lo que se está Cobrando La tasa Que se está cobrando En este momento Las tablas Están subiéndole Una y dos unidades En el tema Del impuesto Predial En donde Si bien puede parecer Poco Pero que se le cobre 100 mil 200 mil pesos De más A los contribuyentes Pues de todas maneras Es un golpe Disculpe Le interrumpo Eso le quería preguntar Hablemos de una o dos unidades Representan cuánto Más o menos En efectivo En casi En dinero En efectivo Hoy se está hablando De unidades en miles Que es una multiplicación De acuerdo al avalúo Catastral Se hace Una operación Del avalúo Catastral Se multiplica Por miles Y se generan Unas unidades Dentro de estas unidades Podemos estar hablando De un valor mínimo Desde 40 mil En adelante Por ejemplo Yo le comentaba Que hay una gran preocupación En uno de los ítems En el tema De impuesto Predial Y es En Los predios Urbanizables No urbanizados Y urbanizados No edificados Son aquellos predios Que están dentro Del casco urbano Que por múltiples Razones No se han podido Construir Por ejemplo Herencias Personas que de pronto Compran el predio Pero no tienen Como construir Y aquellas personas Por ejemplo Si se llegara a aprobar El acuerdo Por parte del Consejo Municipal Tendría un alza Bastante grande Yo le decía Por ejemplo Que Por ejemplo Un predio De 200 millones De pesos Muy posiblemente Que está pagando En este momento Hasta 4 millones De pesos Siendo una tarifa Alta A comparación De inclusive Ciudades como Bogotá Puede tener Un incremento Hasta el 65% Puede incrementarse Hasta De 4 millones A 6 millones 600 Que finalmente Es Es un Un cambio Bastante fuerte Y cuando Se toca Al bolsillo Del contribuyente También se tiene Que ser consciente Se tiene que Pensar En que Cualquier Afectación Al bolsillo De cada uno De ellos Pues muchas veces Comienza A generar Un ambiente De desconfianza Y de no inversión Al municipio Sí Concejal Si no hubiésemos O no estuviéramos En tiempo De pandemia ¿Aprobarían Ustedes Este acuerdo? Jimmy Javier Nosotros somos conscientes Que hay que oxigenar Económicamente Al municipio Y que No solo en mesitas Del colegio Sino en muchos Municipios A nivel nacional Se tienen que realizar En algún momento Estas variables Y estos ajustes Para oxigenar Económicamente Al municipio Y volvemos A lo mismo Tal vez Lo que nosotros Manifestamos En el consejo Municipal Es que ¿Por qué no se presentaba Más adelante Cuando ya La pandemia La pandemia Del COVID-19 No existiera A nivel mundial Cuando el municipio Tuviera una reactivación Económica Lo bastante suficiente Para soportar Estas cargas Presupuestales En algún momento Un escenario Un escenario Totalmente diferente Un escenario En donde estuviéramos Con la activación Económica Del municipio Que el enfoque Turístico Gracias a Dios A misitas del colegio Le ayuda a generar Más del 80% De sus ingresos Entonces lo podemos pensar Pero en este momento Es difícil pensar Que por ejemplo Aquellos expendios De carne En supermercados Se les suba El impuesto En una o dos unidades Que muy posiblemente Pueden ser 100 mil 150 mil pesos En donde Estos Estas personas No solo pagan El impuesto De industria y comercio Jimmy También pagan Empleados Por ejemplo En el tema De las famas Pagan El impuesto Del devuelo Entonces son Muchos factores Que generan Un gasto A aquellas personas Que no solo son Estos impuestos Que es una serie De situaciones Que le van De alguna manera Quitando el ingreso Y que las ganancias No son las que Mucha gente piensa Que es solo Vender algo Y ya gané O sea no Hay una serie de impuestos Que se tienen que ir pagando Y que en la sumatoria Finalmente Afectan al bolsillo Del contribuyente ¿Cuántos días Llevan ustedes En el ejercicio De estudiar este Proyecto de acuerdo? Jimmy Las sesiones extraordinarias Comenzaron el día lunes ¿Este lunes? Sí, sí señor El día lunes ¿La completan cinco días hoy? El 14 Vamos hasta el 30 Pero Porque El que está empoderando Este proyecto Escuchó la voz De varios de los concejales En donde se le indicó Que este proyecto Es de tal relevancia Que no se puede estudiar No se puede estudiar En seis y siete días Como inicialmente No lo planteaban Porque inicialmente No lo planteaban Con una duración De siete días En donde no nos daban Posibilidades Ni siquiera Los tiempos legales Nos daban para poder Aprobarlo De la mejor manera Entonces Estamos en Ayer terminamos La tercera sesión Estamos en estudio Pero Se buscaba el espacio Jimmy Y a Javier Y de antemano Le agradezco Porque finalmente Buscamos un espacio De un medio De comunicación Objetivo Para poder Decirle a la comunidad Que el consejo municipal No hace las cosas A la tapada Como muchas veces Lo dicen Que De parte De nosotros Queríamos venir A la emisora A exponer el tema Porque muy posiblemente Sea aprobado O no sea aprobado Que harían El cinsador De que el consejo municipal No informe a la comunidad Sí A propósito de esto Bueno Ya usted nos dice Tenemos apenas Unos cinco días Sin embargo Se ha estudiado ¿Cuál cree De su punto de vista Y revisando Lo que ha venido pasando Estos días Va a ser La decisión Que va a tomar El consejo municipal Jimmy Javier Pues De alguna manera Dentro del municipio Se es claro Que hay Partidos De oposición Y hay Y una coalición Como en cualquier municipio Y son pensamientos Ideológicos Que se tienen que respetar Hay Pensamientos Totalmente divididos Hay opiniones Divididas En donde cada uno De los concejales Ha tratado De exponer Sus preocupaciones También sus alternativas De acuerdo a lo que Este proyecto Les comienza a generar Y pues Estaba De alguna manera Divido Jimmy Javier Y pues de hecho Aprovecho también Para que cada uno De los ciudadanos De mesitas del colegio Hablen con Con los concejales Y de acuerdo Que les muestren El proyecto Que les vendan El proyecto Como lo que es No de una manera Tan optimista Sino Siendo realista Y que Los concejales Finalmente Tomen la mejor decisión Que no se dejen Llevar por apasionamientos Esperamos que Sea de la manera Más objetiva posible Sí Concejal Jonathan Noguera Ustedes hacen Alusión A no estar De acuerdo Con el proyecto De acuerdo O sea Hablamos del grupo De oposición Puntualmente No estar de acuerdo Pero Por la manera Como se presenta En el momento Que se presenta Además no porque Tenga algún tipo De vicio No Jimmy De alguna manera El tema Va ajustado a la norma Va ajustado a la ley Eso es bueno aclararlo Y Y eso se tiene que ser claro Nosotros somos claros Y cuando se tienen que decir Las cosas Se dicen Y yo creo que Aprovecho para decir Que el tema De la oposición De mesitos del colegio No ha sido una oposición Sesgada Como muchos Lo Lo identifican De odio De Retalaciones Políticas Porque finalmente Usted entra a mirar Los acuerdos municipales Y nosotros hemos aprobado Más del 80% De los proyectos De acuerdo Que ha presentado El ejecutivo Entonces es una Oposición más propositiva Que cualquier otra cosa Entonces Si bien Usted lo dice Va enmarcado dentro de la ley Pero Es el El momento El momento O sea Nosotros no podemos Llegar y afectar A las personas Que de alguna manera Están tratando De sobrevivir Y que vuelvo y lo digo Muchos tuvieron que cerrar Por el tema De impuestos Por el tema Económico No les daba Para pagar Arriendos No les daba Para pagar Servicios Públicos Y enerales Una carga Económica Adicional a la que Ya se viene presentando En donde muchos Se atrasaron También en el Arriendo del hogar En donde Muchos tuvieron que Dejar Proyectos de vida Porque la situación Económica Se les Se les afectó Y dio un vuelco Total Entonces Es el momento Y nosotros decíamos Porque Más bien No pensamos En que Se presenta En el 2021 Cuando Realmente La situación Económica Hacer horas Nos muestra Un panorama Diferente Pero ¿Cómo ha sido El trabajo En el Consejo Municipal Durante Este año 2020 Con todo Y pandemia? Jimmy Pues Se ha tratado De hacer las cosas De la mejor manera Vuelvo y lo digo Hemos aprobado Más del 80% De proyectos Que ha presentado El alcalde municipal Se ha tratado De ser consciente Y consecuente Con el beneficio Para la comunidad De hecho Hace unos Hace unos días Se realizó Un ejercicio Que dentro De la región Del Tequenama No ha sido Muy escuchado Y de hecho Creo que somos El primer consejo Municipal En donde el partido Oposición Maneja la sesión Del consejo En donde Tuvimos la presencia De los secretarios De despacho De cultura Deporto y turismo De planeación De obras De La secretaría De hacienda Y la secretaría De gobierno Con la compañía Del comandante De distrito Del mayor Murcia Quien comenzó A aclarar Muchas dudas E inquietudes Con el tema De seguridad De alguna manera Ha sido muy difícil Porque el tema De la virtualidad Es un Es un bloqueo Para todos Aquellos argumentos Que no quiere plasmar De una manera De una manera Efectiva Yo creo que La mayoría De los consejos Municipales Tuvieron Grandes inconvenientes En el tema De conectividad Pero finalmente Los proyectos Se sacaron adelante Jimmy Javier Cuando tuvimos Que poner una posición Negativa Se puso Pero de una manera Objetiva Pero también Propositiva De alguna manera Si en algunos momentos El consejo municipal Tiene discusiones Tiene Algunas alteraciones Es siempre pensando Cada uno En el bienestar De la comunidad Nadie busca aquí El beneficio propio Porque finalmente El deber ser Del concejal Y el consejo municipal Es proteger al ciudadano Y para eso Fuimos elegidos Jimmy Javier Para proteger al ciudadano Y por ejemplo En este momento Precisamente Estamos Dando nuestro punto De vista Queríamos venir aquí A Cristalidad Para que sepa La comunidad Primera mano Y que no se comiencen A generar De alguna manera Chismes de corrillo Como muchas veces Pasa Cuando no se es De un grupo político En el municipio Se ha venido trabajando De una manera consciente Y cada uno Ha expresado Y ha tratado De hacer el trabajo Desde su punto ideológico Y los pensamientos políticos Son totalmente respetables ¿No? Sí Ese trabajo ¿Cree usted que Va a tener cambios El próximo año? ¿Cómo ve el panorama? De alguna manera Pues Hay un nuevo presidente Dentro de la corporación Estamos Todos a la espera De cómo va a ser El comportamiento El manejo Esperamos que sea De una muy buena manera Porque finalmente Los consejos municipales Muchas veces Ante los ojos De la comunidad Pierden credibilidad Precisamente por la falta De información La falta De De que Todos los ciudadanos Comiencen a conocer ¿Qué se está haciendo En el consejo? Que en el consejo No es solo llegar Y sentarnos Y aprobar Todo lo que El administrador De turno diga Y de hecho En algún momento Nosotros Veíamos como Los grandes jefes De la patria Descargaban muchas De las responsabilidades De los municipios En los concejales Pero De alguna manera Desprotegiéndonos En muchos sentidos Somos nosotros Los que tenemos A cargo Por ejemplo Este tipo de proyectos En donde se puede Afectar al ciudadano Pero muy posiblemente Todos escudan En nosotros Pero Todos aquellos Que están por encima De nosotros Comienzan a Lavarse las manos De alguna manera Por ejemplo Yo le digo una cosa Jimmy Javier El ministro De Hacienda El señor Carrasquilla Cuando Genera Un Un cambio En el tema Tributario En el país En donde sube Todo el mundo Critica Todo el mundo Pelea Pero No son Consecuentes A la hora De tomar Las decisiones En el municipio Entonces Es como Los de arriba Generan Presión Sobre nosotros Los concejales Y cuando se habla A nivel nacional Criticamos Como concejales Pero cuando se llega El tema Al municipio Tomamos La decisión Muchas veces Por intereses Personales Si ¿Usted cree que hay Intereses personales De algunos concejales En Pues aprobar Este proyecto De acuerdo Pues espero que no Jimmy Javier O sea Desde los ojos De Jonathan Noguera Espero Que Seamos Conscientes De la responsabilidad Que estamos tomando En este momento Que esta decisión Va Puede afectar A una Gran serie De contribuyentes Que en este momento Están Caídos Económicamente Y que El que está Empoderado Y el que quiere Que salga adelante Ese proyecto Pues sea consciente De que se le puede Dar una espera A A la actualización De ese estatuto De rentas Si Concejal Lo hemos visto Todo esto Desde el punto De vista Del ciudadano Común Lo cual es Respetable Momento difícil Complejo Que tenemos Todos Diríamos Si no todos Por lo menos El 80 90% De los habitantes Del mundo Porque la pandemia Es mundial Y el tema Económico Realmente Se encuentra Por el piso Haciendo un análisis De lo que ha sido Todo este año 2020 Ahora veámoslo Desde el punto De vista administrativo De la administración Municipal Tampoco ha sido fácil Para las administraciones Obviamente este año Y pues lo que buscan Los mandatarios En muchos casos Es tener Los recursos Necesarios Para poder hacer Inversiones Desde ese punto De vista ¿Cómo ve usted El proyecto Y que cree Que es el objetivo Principal De la administración Municipal De Mesitas Del colegio Para presentarlo Y pedir que sea aprobado? Jimmy Javier Si Y vuelvo y lo digo Si estuviéramos En otro momento Sería totalmente diferente Y se tendría que oxigenar Económicamente El municipio Pero también aquí Hago un llamado Al tema de gestión Del administrador local Y de todos sus Acompañantes Que hay que hacer gestión Finalmente hay una gran Cercanía de parte Del administrador de turno Con la parte Departamental Y no nos podemos Quedar solo En aumentar Los tributos Y generar Impuestos Que van a Afectar el bolsillo Del ciudadano Yo creo que También aquí Aquí se muestra Y se demuestra Quien realmente Está comprometido Con sus municipios Quien quiera realizar Gestión Y es un llamado A que la gestión Sea uno de los Determinantes Para la evolución Del municipio En estos momentos Tan difíciles El presupuesto Para el año 2021 Si bien Baja Tiene una baja Bastante notoria De un presupuesto De 24 mil millones De pesos Se pasa a un presupuesto De 18 mil millones De pesos Jimmy Javier En donde 12 mil millones Van directamente Enfocados al tema De salud Por obvias razones Y en donde La gran parte Del manejo De este dinero Lo va a tener El hospital Nuestra señora Del Carmen Pero entonces Genera una preocupación Que esos 6 mil millones De pesos 4 mil 500 millones De pesos Se vayan Para funcionamiento Para los empleados De la alcaldía Es ahí donde Tenemos también Que ser conscientes De que no es solo Seguirle a los impuestos A los contribuyentes Sino que también Hay que organizar La casa Saber que se necesita Y que no se necesita No generar cargos Que ocasionen Un gasto Alerario público En donde De pronto Si bien Por ejemplo Hacíamos Puedo hacer una comparación En donde en este momento El municipio Está gastando Más de 15 millones De pesos En el tema De comunicaciones Mensual Y si hacemos La sumatoria Por unos meses No me voy lejos Por 10 meses Por ejemplo Son 150 millones De pesos Entonces 15 ¿Por qué no Cambiamos esa mentalidad? ¿Y por qué En vez de Generar Un espacio De pagos políticos Con corbatas Con personas Que tal vez Pues pueden tener Su profesión Y hacen Su trabajo De la mejor manera Pero pues No estamos En el momento Más Que genere Una Una Que tenga Un colchón Financiero Y entonces Quedamos con Después de esos 4.500 millones De gastos De funcionamiento Jimmy Javier Vamos a quedar Con 1.500 millones De pesos En donde la economía Vuelvo y lo digo O por obvias razones Va a quedar Bastante debilitada Pero entonces Es la invitación A que la gestión Haga parte De la Reactivación Económica En el municipio Y que no nos Quedemos solo En subir Los impuestos Al municipio Sino que más bien Busquemos las alternativas Teniendo amigos Vuelvo y lo digo El administrador Local Tiene Grandes amigos En el departamento En donde la gestión Sea uno de los pilares Importantes Para que Mesitas del colegio Salga nuevamente Adelante Pues Concejal Jonathan Gracias por venir A Cristalina Estéreo Plantear Cuál es la Posición Que tienen Ustedes En el Consejo Municipal Y pues Estaremos Atentos También Para escuchar La versión De la Administración Municipal Frente A este tema Si usted Muy amable Que tenga Un gran día A usted Jimmy Javier Y claro Estamos en un Estado social De derecho En donde La participación Política Tiene que Respetar Los pensamientos Ideológicos Y en este Momento Los pensamientos Que de una Y otra Parte Se quieren Dejar Plasmados Para Claridad De la Comunidad Agradecerle A usted A Juliet A Guillermo A todos Los que Hacen parte Del equipo De trabajo De Cristalina Gracias Por abrirnos El espacio Sé Y vuelvo Y se lo repito El Medio de comunicación Más objetivo De la región Entonces Agradecerles Y pues Decirle a la comunidad Colegional Que siempre Vamos a estar Desde el partido La U Con mi compañero Andrés Fernández Y el compañero Del partido ASI Fausto Martínez De la mano De la comunidad No diciendo Que los otros Concejales No lo hagan Sino pues Que hablamos Desde el punto De vista De la oposición Política En este momento Muchas gracias Al señor Concejal Del municipio De Necitas Del colegio Jonathan Noguera Gracias 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 Gracias